Bienvenida al pregrado de Historia y al Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes. Como ciencia social, la historia estudia fenómenos sociales a partir de las variables de tiempo y espacio. Nos interesa entender cómo se daban los procesos sociales en el pasado y cómo se dan hoy en función de ese pasado. En efecto, el pasado es imprescindible para entender nuestro presente. Nuestro objetivo es que los estudiantes aprendan a pensar históricamente y a producir conocimiento histórico de una forma analítica, reflexiva y rigurosa. Formamos los estudiantes a indagar por información pertinente, a analizar documentos escritos y no escritos y a confrontar estos materiales de diferente naturaleza. También enseñamos a ser críticos y a conjugar lo político, lo económico, lo social, lo cultural y lo espacial para tener visiones completas de los procesos estudiados. Nuestro programa es flexible, fomenta la autonomía en el aprendizaje, contribuye a construir ciudadanos conscientes y propende por el diálogo con otros saberes, como el derecho, la economía, las ciencias naturales, las humanidades y también las demás ciencias sociales, según el gusto del estudiante. Somos una planta profesora altamente calificada y de 17 profesores con doctorado y perfiles de experticia variados. Nuestros signos distintivos son dos. En primer lugar, nuestra cercanía con la geografía, es decir, con el estudio de lo espacial, que nos permite involucrar en nuestras reflexiones elementos como la naturaleza, el medio ambiente, los espacios y los recursos naturales que habitamos y transformamos. En segundo lugar, nuestra preocupación por la historia pública. Nos dedicamos al impacto de la comprensión histórica en el presente o, dicho de otra manera, consideramos crucial poner la coyuntura en perspectiva. Por ello, ponemos un énfasis importante en comunicar el pensamiento histórico a públicos amplios a través de exposiciones, de cómics, de audiovisuales, de episodios radiales, entre otros. Por todo lo anterior, los campos de acción de nuestros egresados historiadores son muy variados. Empiezan en los medios de comunicación, el sector educativo, la reconstrucción de memoria y resolución de conflictos, pero también la gestión cultural, la formulación de políticas públicas de diversa índole, la gestión del conocimiento, el sector del patrimonio y del turismo, la gestión de programas sociales, también el mundo editorial y, obviamente, también la investigación de punta en historia. Mi asistente administrativa, Paola, estaremos atentas a sus necesidades si nos las expresan. Muy bienvenidos a todos y todas. Gracias. Gracias por ver el video.